Comenzamos así, de un susto pasó así de rápido a una alegría, pues ya habían pasado 10 años sin verse. Y luego de 4 años regresan sorpresivamente a casa. Ahora más de estos momentos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué es esto? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La emoción de mi papá fue inigualable. Tenemos cuatro años, más de cuatro años que no. Son historias de migrantes.